Empezó el juicio político contra el presidente. Es la oportunidad de no repetir la historia. Ingrid Betancourt a Gustavo Petro. La líder política se refirió a la compulsa de copias en contra del mandatario y las investigaciones que se adelantarán en la comisión de acusación de la Cámara contra el presidente. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt se refirió a la compulsa de copias en contra el presidente Gustavo Petro, tras lo dicho por Nicolás Petro a la fiscalía, revelado por semana. Empezó el juicio político contra el presidente. Es la oportunidad de no repetir la historia. El tema no es si Petro sabía o no. Hoy es aplicar la Constitución y la ley que castiga la trampa electoral por la violación de topes electorales. Hechos claros, consecuencias claras, aseguró la líder de Oxígeno Verde. Betancourt respondió al mensaje que envió en las últimas horas el presidente Gustavo Petro luego del anuncio de la fiscalía. Allí el mandatario remitió contra el ente acusador y hasta contra los medios de comunicación. El fiscal general compulsa copias contra mí basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí. Cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que soy un aporado como senador en ese entonces y como presidente ahora, aseguró Petro. El presidente se refirió a las revelaciones hechas por semana los últimos días de las declaraciones rendidas por su hijo Nicolás Petro ante la fiscalía. Dijo que supuestamente esos documentos no podrían ser publicados, a pesar de que se encuentra en las garantías de libertad de prensa. Petro también se refirió al polémico empresario Euclides Torres, que según Nicolás, Petro habría financiado de manera irregular la campaña de su padre, y de manera más aberrante aún. En el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto, al parecer, por el empresario Euclides Torres, que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña. Es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas, aseguró. Para Petro, el evento de la PEM Barranquilla, que habría sido pagado por Torres, según reconoce Petro, no se trató de un acto de campaña. Y ante tamaño error del interrogador de la Fiscalía, el fiscal general compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular, una reunión política que es un derecho y que no perteneció a la campaña, sencillamente porque se realizó cinco meses antes, reclamó el mandatario que dijo que lleva ocho años en investigaciones permanentes. En ese sentido, el presidente, al ser un apurado, será investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que ya tiene en su poder la compulsa de copias hechas por la Fiscalía, para determinar si hubo irregularidades en su campaña a la presidencia. El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, el representante Gwadid Mansur del Partido Conservador, ya se refirió a sus hechos a través de un comunicado. Dijo que, en virtud de la Ley 600 del 2000 y conforme a los medios probatorios allegados por la Fiscalía, la mesa directiva procesalmente determinará si estos se acumularán a las investigaciones ya existentes, o por el contrario, si existe mérito suficiente para iniciar un nuevo radicado, el cual deberá asignarse a uno o varios representantes investigadores, aseguró. Mansur afirmó que con el objetivo de garantizar un debido proceso que no deben adelantarse varias investigaciones por los mismos hechos, incluso cuando sean conexos. Es por esto que podría dar lugar para la acumulación de estos medios probatorios erradicados ya existentes, afirmó el congresista conservador. En ese sentido, el representante dijo que la Comisión de Acusación de la Cámara informará de manera oportuna a la ciudadanía las determinaciones que se tomen en las actuaciones expuestas. Todo sucedió luego de que la Fiscalía compulsara copias contra el mandatario ante la corporación que debe adelantar las investigaciones. Nicolás Fernando Petroburgo realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Francisco Petroburgo, dice la compulsa del ente acusado.